Estás escuchando SBS en Español. Ya llegamos al tiempo de los deportes y a la crónica de la Copa América. Desde Miami está nuestro compañero Sergio Levinsky. Hola, Sergio. Hola, Esther. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a empezar por el partido México-Ecuador. Empate a cero, pero ha sido muy dramático hasta el último momento. Cuéntanos cómo ha sido este partido. Sí, efectivamente, Esther. Bueno, el partido jugando en Glendale realmente espectacular. De principio a fin, porque se jugaba mucho. Casi te diría que era una especie de octavo de final sin serlo, porque era el último partido de fase de grupos. Pero como se definía entre sí el partido mano a mano, era casi como un octavo de final. Porque el que pasaba, el que ganaba o el que empataba, pasaba a cuartos de final. Ecuador llevaba una pequeña ventaja sobre México, entonces el empate le valía. Pero muy bien, el equipo ecuatoriano, con su entrenador español, Félix Sánchez Vaz, no se dio por aludido con esto. No se hizo tan conservador el planteo, sino que buscó atacar también un poco. Y México fue con todo. Pero con todo significa reclamar cada balón, rodear al árbitro guatemalteco, que por cierto tuvo una excelente actuación Mario Escobar, el árbitro del partido, pero me gustaría estar rodeando permanentemente para presionar al árbitro en cada jugada, reclamando penaltis todo el tiempo, que muchas veces no eran. Pero bueno, fue un partido bronco, un partido duro, un partido friccionado, luchado, trabado, con Ecuador resistiendo como podía cada embate mexicano. Los mexicanos sin mucha tenga, pero sí con mucha fuerza yendo a cada ataque, buscando aunque sea un gol que lo salvara. Pero bueno, esto no ha podido ser. Y el árbitro, claro, muchos jugadores ecuatorianos cayéndose al suelo, perdiendo tiempo. En muchos casos parecía que las lesiones eran reales, en otras no tanto. Pero el árbitro, con bastante buena consideración, dio 10 minutos de adicionarla en el segundo tiempo. En esos 10 minutos presionó tremendamente a México. Ecuador tuvo una cantidad importante de posibilidades de gol de contragolpe, aprovechando que México estaba muy jugado al ataque. Pero Ener Valencia, un jugador extraño, porque es muy veterano y que tiene mundiales encima, que juega en el Inter de Porto Alegre en Brasil, desperdició siempre las situaciones que tuvo por equivocarse en el remate final. Y entonces seguía dándole lugar a México a que con un gol pasara México. Y en los 10 minutos de adicional, Ester, el árbitro, el de Malteco, que reitero, tuvo una gran actuación, Mario Escobar, faltando un minuto, pareció penalti para México en una jugada en la que Ángel Torres, el defensor ecuatoriano, trabó a Memo Martínez, el suplente que entró en el segundo tiempo por parte de México. Cobró penalti primero, una euforia total a los mexicanos, pero a un minuto del final parecía que lograban el milagro de la clasificación, pero bueno, hubo reclamos, el árbitro fue al VAR, a ver si realmente estaba cobrado bien el penalti, y se dio cuenta que no, que no había sido penalti, que acertó para mí porque no había sido penalti, entonces anuló, imagínate la decepción de los mexicanos, el penalti faltando un minuto, y así Ecuador logró pasar entonces a cuartos de final. México, una gran frustración para el fútbol norteamericano, porque Estados Unidos, en las próximas horas, también prácticamente está afuera, México ha quedado fuera del torneo, en la fase de grupos, y entonces Ecuador, como segundo de grupo, jugará el 4 de julio, frente a Argentina, en Houston, será el rival de Argentina en cuartos de final, mientras que Venezuela, realmente en un partido muy bueno, que demuestra lo bien que ha jugado Venezuela esta fase de grupos en el grupo B, quedó líder con los 9 puntos sobre 9 en disputa, ganó los 3 partidos, Venezuela, en este caso tenía el partido más accesible, le había ganado México y Ecuador, y ahora le tocaba el último, del grupo que era Jamaica, y en Austin le ganó el partido 3 a 0, o sea, para mostrar bien su poderío, con goles de Belio, de Salomón Rondón, del gran delantero Salomón Rondón, y de Eric Ramírez, por lo tanto Venezuela quedó con 9 puntos, Ecuador y México empatados a 4, pero con mejor diferencia de gol para Ecuador, que el primero o segundo, y México y Jamaica se han quedado fuera, o sea que el rival el 5 de julio de Canadá será Venezuela, tendremos un extraño corto de final, que será Venezuela-Canadá, inesperado completamente para el torneo, ese será el 5 de julio. Muy bien, ¿y cuáles son los partidos de la próxima jornada entonces? Bueno, en la próxima jornada se define el grupo C, tenemos el partido muy importante, porque es la última carta para Estados Unidos, frente a Uruguay, nada más y nada menos, un compromiso realmente difícil, para Estados Unidos, así que tenemos ese partido, y por otro lado, un Panamá-Bolivia, en el que Panamá, muy parecido a lo que ocurrió con Venezuela, ganando 1 a 0, se clasificará, dejará fuera a Estados Unidos, así que, un partido accesible, en principio, para Panamá, que no tendrá a su mejor jugador, porque había sido expulsado, en el partido pasado, tontamente, el jugador Carrasquilla, cuando ya tenía todas las de ganar, bueno, quedó expulsado, entonces está suspendido, no puede jugar su figura, el mejor jugador del equipo, pero se supone que Panamá, le tiene que ganar igualmente a Bolivia, y como decíamos, Estados Unidos, dependiendo de lo que ocurra con Panamá, si por casualidad Panamá no ganara, tiene que tratar de ganarle a Uruguay, realmente un hueso muy duro de rober, casi diría que imposible, pero bueno, es fútbol, y siempre todo puede ocurrir. Pues muchísimas gracias, Sergio, por la crónica de hoy. Por favor, Esther, un abrazo. Y también tenemos en la línea, a Juan Moya, hola Juan, ¿qué tal? Hola Juan, vamos a hablar de los resultados de la Eurocopa, cuéntanos cómo van. Bueno, España ganó 4 a 1 a Georgia, a las 5 de la mañana de aquí del día de lunes, superior, un dominio total, así que España ya está instalado en los cuartos de final, y el otro partido, Inglaterra, derrotó 2 a 1 a Eslovaquia, en un partido dramático, porque recién Inglaterra pudo empatar al minuto 91, y luego Bellingham, al 90 más 5, le daba la victoria a Inglaterra, y se instalaba en los cuartos de final. Ya tenemos parejas de los cuartos de final, Suiza se va a enfrentar a Inglaterra, y Alemania contra España. Dicen que esta es la final adelantada de la Eurocopa 2024. Vamos a ver si España logra amargar a Alemania y avanzar a semifinales. Hoy tenemos de madrugada Francia-Bélgica, y luego a las 5 de la mañana del martes, Portugal-Eslovenia. Muy bien, nos vamos ahora al ciclismo, porque ya se ha corrido la segunda etapa del Tour de Francia. ¿Cómo van? Bueno, la segunda etapa, una etapa espectacular, en terreno de Bolonia, ganó Kevin Bauklin de Francia, un joven ciclista que le daba la primera victoria al equipo Arkea, y para él también su primer palmare en una vuelta tan famosa como el Tour de Francia. Llegaba en solitario a la meta y ganaba la etapa. ¿Pero qué es lo que pasó? Dentro de los corredores, los favoritos, también a 11 kilómetros de llegar a Bolonia, en Sanluka, Pogacar atacó y logró sacar lo suficiente segundo para ser el líder nuevo, para ser el líder del Tour de Francia. Pogacar quiere ganar el Tour, ganar el Tour, y ya ganó el Giro a hacer el doblete. Pero tienen el mismo puntaje, el mismo tiempo, que Reinko, y Neymar de Bélgica, Jonas Winger, el actual defensor del título, y Richard Carapaz. Los cuatro tienen el mismo tiempo, pero Tadej Pogacar va a partir mañana en la tercera etapa entre Pleasense y Turín, vistiendo la tricota de líder, la tricota amarilla. Bien, nos vamos a la Fórmula 1, porque Verstappen ha perdido en Austria, y además tuvo un accidente, ¿no? ¡Qué carrera! ¡Qué carrera lo que se vio! Ya se anunciaba que entre Norris y Verstappen algo iba a ocurrir en algún momento, y ocurrió donde no tenía que ocurrir, en el terreno de los Red Bull, en la casa de los Red Bull, en la casa donde Verstappen ha salido campeón del mundo, y donde defiende al equipo más poderoso en los últimos años. Se tocaron, cuando Lando Norris lo trataba de pasar nuevamente, se tocaron, ambos reventaron los neumáticos, pero con suerte, más Verstappen fue penalizado por 10 segundos, pero pudo llegar a los bóxers, cambiar el neumático, y terminar quinto. Lando Norris perdió la carrera, el perdió por completo. El ganador que se encontró con esta victoria cuando marchaba al tercero fue George Russell de Mercedes, primera victoria de Mercedes en esta temporada, seguido del excelente piloto australiano Oscar Pastry, tercero Carlos Zahid, y Hamilton terminó cuarto. Así ha terminado el gran premio de Austria, Verstappen sigue líder del campeonato, pero sí, indudablemente, que hay mucho, digamos, los McLaren quedaron muy molestos con la actitud de Verstappen, que no permitió que Lando Norris lo pasase, provocó el accidente 10 segundos, que dicen que no es suficiente para un castigo así, donde el segundo contra el que iba a ser líder de la carrera o ganar la carrera, perdió por un incidente donde solamente le descontaron 10 segundos. Bueno, Ramos, muchísimas gracias por toda la información deportiva. Buenas tardes, buena suerte. ¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, o en tu plataforma de podcast favorita.